Las huellas del violento atraco eran evidentes por todos lados de la carretera Ameca-Guadalajara. Sujetos fuertemente armados ocultos en este camión de volteo interceptaron un camión de valores, al cual impactaron para después desatarse un enfrentamiento a balazos. Como parte del ataque se puede apreciar sobre el pedimento diversos casquillos regados. Lamentablemente dos custodios murieron en el lugar y dos más resultaron heridos, los cuales fueron atendidos de inmediato. Uno de los elementos fue llevado a un oso comio de Tala, Jalisco. Otro más sería trasladado al centro médico de Occidente, ya que se debatía entre la vida y la muerte, por lo que un helicóptero tuvo que aterrizar en medio de la carretera. En estos momentos todo un equipo médico está trasladando al custodio, el cual se encuentra gravemente herido. Hay un paciente que nos acabamos, o estamos trasladando en este momento ya en condiciones graves, con alta mortalidad, trae impactos en su cuerpo por arma de fuego, trae hemotórax, ya se estabilizó en el área, esperemos que logre el traslado aéreo. Pese a los esfuerzos de doctores y paramédicos, más tarde se confirmó su muerte, sumando ya tres custodios abatidos y un solo sobreviviente, de este robo millonario por los zampones que escaparon en un vehículo gris. Un hombre que presenció los hechos quedó en medio del fuego cruzado. Él iba en este vehículo azul, estaba ileso, aunque no aportó mayores datos, con imágenes de Carlos Favela, Paulina Limón, Azteca Noticias. Tremenda situación, desde luego, la que se registró en Jalisco, este robo que pudo haber sido, desde luego, el guión de una película, pero no, no es así, es la tremenda realidad que estamos viviendo. Tres personas muertas y un robo millonario que mantiene impune, desde luego, los asaltos, los robos en las carreteras del país. ¡Suscríbete al canal!